Siento que la educación, más allá de enseñarle a los niños o a las personas contenido acerca de tablas de multiplicar, lo que sea, tiene que ver un poco más allá, tiene que ver acerca de valores, de cultura, de enseñarles que pueden ser más allá de lo que tienen como ejemplo. Realmente de la educación, yo espero poder obtener herramientas que me ayuden, además de trabajar y desempeñarme adecuadamente en el campo laboral, me gustaría poder también obtener conocimientos para poder ver el mundo de una forma más crítica. A mí me gustaría que la educación fuera una educación equitativa, no igualitaria, que no se enfoque en seguir un modelo de educación estandarizada. Es necesario que hagan un buen trabajo, que tengan personas preparadas, no necesariamente tener maestría o doctorado, un licenciado puede ser buenísimo en lo que hace, pero sí estar preparados en cuanto a valores y en cuanto a conocimiento psicológico, pedagógico, sociológico. De las instituciones educativas, yo espero poder recibir apoyo. En primera instancia, pues muy aparte de todos los conocimientos que obvio requiero para poder desempeñarme como un gran profesional, espero poder obtener apoyo y herramientas para poder ahora sí facilitarme un poco el camino o pues sí, el acceso a futuras oportunidades. De las instituciones educativas espero mucho más, pero sobre todo espero que hagan su trabajo, su trabajo fundamental el cual es mantener a los estudiantes seguros, mantenerlos contentos, proteger su integridad física, mental y emocional y que se aseguren de que los estudiantes puedan lograr a terminar este, sus, lograr terminar sus objetivos y sobre todo en que no haya tanta deserción escolar. Gracias.